La Judicatura Dominicana sigue en la palestra. La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, asegura tener un mal sabor por la suspensión de cinco magistrados por alegada prevaricación. El Procurador General Francisco Domínguez Brito anuncia su total respaldo a la suspensión de esos jueces que el Ministerio Público tiene bajo investigación. Dos de los cinco jueces suspendidos por la Suprema aspiraban a ser miembros del Consejo del Poder Judicial. Organizaciones de la Sociedad Civil piden la cabeza del Presidente de la Suprema Corte, Mariano Germán, por los actuales escándalos. En Atomayor matan a un regidor del PRD y las autoridades desconocen las causas. Médicos del Hospital Vinicio Calventi protestan en demanda de mejores condiciones laborales y de infraestructura. Y en las internacionales continúan las medidas extremas en toda Francia. Y en los deportes, los tígeres del Licey derrotan a los leones del escogido. Las águilas y baeñas le ganan a los gigantes y los toros le ganan a los orientales. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, bienvenidos sean a esta primera emisión de Noticias Telemicro. Hoy martes 17 de noviembre, Rafaelina Bisonó les acompaña con las principales informaciones de hoy en República Dominicana. Damos inicio de inmediato y es que un mal sabor entre magistrados de altas cortes y respaldo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia son parte de las reacciones que ha provocado hoy la información de que en el sistema judicial dominicano existe una supuesta banda conformada por jueces para favorecer el crimen organizado con sentencias benignas. Mayra Hogando nos amplía más detalles de esta información. Cauta al referirse al tema por la posición que ocupa, pero asegura de que lo ocurrido en la justicia llama la atención del más simple de los ciudadanos. La presidenta de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, cuenta cómo se sintió al ver en los medios de comunicación que cinco jueces estaban siendo investigados por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones. A mí particularmente me dejó un mal sabor, pero no puedo dar de la opinión de lo que pasa con el ciudadano en la calle. Yo supongo que se deben sentirse afectados, porque se preguntarán, ¿y en mano de quién es que yo confío en mis asuntos? Aunque hasta ahora solo se trata de una suspensión temporal, mientras siguen las investigaciones, la magistrada resguardando la posibilidad de que el caso pueda llegar a su sala, solo atina a decir que esto no debe parar ahí. Bueno, eso es una cuestión que yo creo que fomentaría la confianza, porque crearía la percepción de que las cosas que se cree que están mal son investigadas y que hay un régimen de consecuencias. No estoy diciendo que nadie es responsable de lo que le señalan. Pero de serlo debe haber un régimen de consecuencias. Claro, para todo debe haber un régimen de consecuencias. Este lunes, tras una petición del Procurador General de la República, la Suprema Corte de Justicia dispuso la suspensión sin disfrute de sueldos y el envío a juicio disciplinario de los magistrados a Huilda Reyes Beltré, José Dubergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón y Delio Germán Figueroa. Lo más importante para nosotros es que cualquier hecho que sea contrario a la ley, que cualquier situación que se haya presentado, lo enfrentemos enérgicamente. No es posible que actores que están llamados a luchar contra el crimen se me hagan cómplices del crimen y nos van a tener de frente en todas las instancias, en el Ministerio Público, y yo sé y reconozco también el esfuerzo que se está haciendo desde el Consejo del Poder Judicial en este sentido. Y mientras la Suprema Corte de Justicia continúa estas investigaciones, una gran parte de la sociedad dominicana se pregunta ¿Hasta dónde judicialmente podrían ser reabiertos aquellos casos donde se supone que estos magistrados emitieron sentencias que no se correspondían con la realidad del juzgado? En Santo Domingo, República Dominicana, Mayra Ogando, Noticias, Telemicro. Entre tanto, legisladores demandan que haya consecuencias penales de comprobarse que los jueces investigados cometieron actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, lamentaron lo ocurrido y calificaron de grave la situación. También pidieron que las pesquisas se extiendan a todo el Ministerio Público, donde consideran hay fiscales que actúan en contubernio con delincuentes. El diputado Alberto Atala fue afectado por una decisión del magistrado Delio Germán Figueroa, uno de los jueces bajo investigación. También los congresistas se mostraron a favor de comprobarse las acusaciones de estos jueces y que les sean confiscados los bienes que se indiquen. Estos fueron adquiridos mediante el dinero obtenido con actuaciones fuera de ley. En ese entonces, los que perpetuaron el atraco fueron capturados en el momento en que estaban montados en un avión para salir del país y llevados a la policía y prácticamente confesando la participación en el crimen. Nos sorprendió que días después, cuando estábamos en la fase ya de medidas de coerción, fueron liberados. El Partido Reformista aspira de que no solamente se produzca un escarceo, una investigación que concluya con destituciones, sino procesos judiciales contra los encargados de impartir justicia y a nivel del gobierno en sentido general. O sea, es que lamentablemente en este país no hay una lucha definida contra la corrupción. Yo no solamente quiero que se quede en la judicatura, que hay mucha gente que no puede, presentar documentos de su fortuna, políticos, periodistas, aquí hay militares. Pero te voy a decir algo, el problema de la justicia no es simplemente los jueces. Muchas veces el Ministerio Público prepara un expediente intencionalmente para que se caiga en la justicia. En tanto, la Alianza Dominicana contra la Corrupción y ante los escándalos que enfrenta el Poder Judicial, su presidente Julio César de la Rosa pidió este martes la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, para mandar un mensaje de credibilidad. Gilbert Guzmán tiene más detalles de esta información desde la avenida Independencia. Paso contigo. Buenas tardes, Gilbert. Adelante. Buenas tardes. Gracias. El escándalo que ha generado por la denuncia del Procurador General de la República en la que vincula a jueces al narcotráfico y el crimen organizado ha causado revuelo en la sociedad civil. Pero esta mañana aparece otra información y denuncia grave con relación a otros jueces de otras instancias. La Fundación Institucionalidad de Justicia, ADOCO y otros de la sociedad civil están pidiendo que se llegue hasta las últimas consecuencias y hasta la dimisión de jueces de la Suprema Corte de Justicia. De su lado, Justicia y Transparencia ha advertido que en los próximos días estará sometiendo una instancia para que se suspendan los jueces que componen el Tribunal Superior Administrativo debido a que, según él, están también perteneciendo a otras redes vinculadas a corrupción. Nosotros entendemos que en ara de procurar la credibilidad del sistema de justicia el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha debido presentar renuncia también. Fijo lo que espera es que ese caso se lleve hasta las últimas consecuencias y que no pase, en el hipotético caso de que se determine la culpabilidad contra quien pese esa querella, que no pase lo que siempre pasa. Esta denuncia traen consigo, arrojan más lodo, más sombra a este poder del Estado que, por demás, está lamentablemente desacreditado. Para la sociedad civil, la actitud tomada por el Ministerio Público por relación a esta denuncia da un toque mortal y pone en tela de juicio la credibilidad del Poder Judicial en la República Dominicana. han advertido que Francisco Domínguez Brito tiene que continuar y llevarla hasta las últimas consecuencias iniciando un proceso de sometimiento con las personas que él ya ha señalado. Por el momento es todo. Retorno con ustedes a los estudios. Gracias. Gilbert, de su lado, abogados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva condenan la forma en que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, hizo pública la denuncia sobre actos de irregularidad por parte de cinco jueces mientras otros dicen que esto empaña el sistema de justicia dominicano. Nuestra compañera Xiomara Brito está en vivo y directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con más. Veamos. Adelante. Paso contigo. Sí, gracias. Buenas tardes. Gran revuelo ha causado la decisión del Consejo del Poder Judicial de suspender sin disfrute de salario y remitir a juicio disciplinario a tres de cinco jueces que están siendo investigados por la Procuraduría General de la República. Algunos abogados critican la forma en que el Procurador General de la República maneja la información. Entiendo que la investigación debió avanzar y si el Procurador tenía ya elementos de prueba suficientes puede presentar una acusación penal formal. Pero hacer lo público en este momento sencillamente ha sido parecido, igual al pueblo, una metida de pata al señor Procurador General de la República. Que más que hacer también este show mediático en los medios de comunicación se debió llamar al presidente de la Suprema Corte de Justicia y comunicarle primero sobre esas situaciones. Ahora, yo espero que el Procurador General de la República tenga los elementos probatorios. Entonces, yo entiendo que el Procurador sabe que se expone a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución de la República que él no puede hacer denuncias alegres. Otros atribuyen a intereses políticos las acciones de la Procuraduría. Es una acción del poder político. La ciudadanía no puede hacerle el juego a los políticos en este caso. Ahí puede ser que haya un juez que se haya equivocado, que haya cometido un error en una decisión, pero ese no debe ser un juicio político. Mientras que otros juristas abogan por una revisión del sistema judicial, pues es improcedente que quienes están llamados a impartir justicia no lo hagan. Con el Consejo de Poder Judicial entonces estaríamos incurriendo una falta grave porque los llamados a impartir justicia son entonces también los llamados los que no están llamados a cometer ese tipo de delito en caso de que se compruebe que de verdad estos jueces se han cometido algún tipo de delito. Hay una corrupción administrativa, hay una desmembración total de la sociedad y tiene que ver con eso. Otros juristas abogan por que se extienda el curso de las investigaciones hasta representantes del Ministerio Público que son quienes instrumentan los expedientes y dirigen el curso de la investigación. Es toda la información desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Retorno contigo, Rafaelina, al set de noticias. Muchísimas gracias, Omar Abrito. Y seguimos con el tema. Es que ahora nos trasladamos a la provincia de San Juan donde los abogados piden prudencia a las autoridades al formular acusaciones contra algunos jueces. Gilberto Mateo nos cuenta más. Para los abogados de esta ciudad, el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio Público tienen que ser muy cautelosos en las acusaciones de mal manejo que le hacen a los magistrados jueces. Los jueces tienen derecho a la defensa. Entiendo que el Consejo, como ha manifestado, envió a juicio disciplinario a esos magistrados y en ese juicio que se va a determinar su responsabilidad disciplinaria o no. Entiendo que los magistrados que han sido llamados a la acción de la justicia a través de querellas que se han interpuesto ante el Tribunal Disciplinario de los magistrados jueces eso en su oportunidad se va a saber si es verdadero o falso. Afirman que por el momento todos son inocentes. Hasta tanto no se demuestre lo contrario. En el caso del magistrado Rosó Vallejo quien laboró por varias décadas en San Juan los abogados salieron en su defensa. Al juez que nosotros conocemos de aquí de San Juan de la Maguana que es Rosó Vallejo el tiempo que estuvo desempeñándose aquí como juez fue una persona honorable. En lo que coinciden los profesionales del derecho es que la justicia del país amerita de mayor independencia en el desempeño de sus funciones. En San Juan de la Maguana Gilberto Mateo Noticias Telemicro Si desea hacer sus denuncias a Noticias Telemicro llámenos ahora mismo 809-686-8059 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016 Escríbanos un correo a prensatelemicro arroba gmail punto com y síganos en las redes sociales YouTube Facebook como Noticias Telemicro y en Twitter Telemicro 5 Hacemos una primera pausa al regreso detalles del asesinato de un regidor del PRD en Ato Mayor Y tras la pausa Francia vuelve a bombardear la ciudad siria de Raqqa todo tras la pausa Y tras la pausa la ciudad de Miloton